5, 4, 3, 2, 1, vamos, 60 derecha, 1, 1 a la derecha, 100 más, suave, izquierda, media, en media esta, muy rota, para suave, derecha, es suave, derecha, para izquierda, media, media, menos, menos, ojo que está rota, media, menos, menos, 200 abajo, es derecha, 1, ojo el interno, es derecha, 1, ojo el interno, sale izquierda y derecha a fondo, que baja cortando, izquierda, derecha, baja cortando, para suave a fondo, salta, fondo, vamos, en el fondo, izquierda, 1, esta, no te saques, lo abro hermano, 50, izquierda, 1 y medio, que no te saques, atento, sale derecha, 1 y medio, adentro, 1 y medio, limpia, es derecha, fondo, corta, para en el poste, doble 60, derecha, 2, ojo, 2, ojo que está parado, tiene, 2, dale que pasa, dale que pasa, manky, vámonos, 100, izquierda, larga, concentrate nosotros ahora, ya está, 1, larga, está, 1, larga, para, derecha, 1 y medio, se vuelve, 3, derecha, 1 y medio, se vuelve, se vuelve, está, izquierda a fondo, a suave, derecha, y en la casa, es suave, derecha, y en la casa, izquierda, media, menos, larga, larga, y en prolijita, está loco, 60, vado y suave, derecha, fondo, y 50, abrite, derecha, fondo, y 100, a los 100, vado, y derecha, fondo, ojo que pica nomás, y 100, baja, vado, para 30, sube, izquierda, 1, menos, menos, ojo ahí, 1, menos, menos, atento, Diego, soltalo, 200, suave, derecha, fondo, y 200, izquierda, larga, larga, de 20, se cierra 1 y medio, acompáñalo, se va a cerrar mucho 1 y medio atrás, 1 y medio ahora, loco, sale vado y derecha 1, 1 a la derecha, y derecha a fondo, fondo a esa derecha, 50, no se ve baja por derecha, para vado de media, que estaba roto, sale izquierda a fondo, ahí lo es, sale izquierda a fondo, el 60, zig zag, zig zag por derecha, izquierda media menos, media menos a la izquierda ahora, 100, a los 100, suave derecha, y suave izquierda, vado, suave izquierda para vado, y ojo, sube, no se ve derecha media, no se ve con derecha media acá, eh, izquierda media larga, media larga, no te saques, 30, izquierda media ras, ahí abajo, media ras, quédate por tu lado, para derecha, 2, rápida se vuelve, ojo al interno, estaba de derrumbe acá, por el quinto que estaba de derrumbe, a los 100, allá donde topa la montaña izquierda, larga, larga, de media, más menos, entras rápido y lo frenas adentro, y derecha 1, 1 la derecha que sigue, ojo al interno hermano, 1, ojo al interno aquí al final, y sube por izquierda que no te saques, atento, 20 izquierda media ras, media ras, atento, 50, a los 50 derecha larga, larga, 1 y medio tarde, 1 y medio tarde, sale izquierda a fondo, a los 150, sube derecha a fondo, ojo que pica, y 80, izquierda frenando ahí abajo a la vez, frenando para 20 izquierda, 1 menos corta, 20 tenés, 1 menos corta acá, listo, soltarle y te vas, acelerando, 30, abriste, sube derecha a fondo, 30, ojo derecha 1, no boludez, derecha 1 acá, baja izquierda media, media izquierda, para, sube derecha a fondo, media acá, sube derecha a fondo, 50, bado y sube derecha a fondo, bado y sube derecha a fondo, 100, no se ve a fondo y baja el roto, atento atrás, para, 50 abajo y queda 1 menos, 1 menos, 1 menos, 1 menos, 1 menos loco, vamos adentro, 30, ojo el barro derecha, 1 menos menos, esta te sacó acelerando, 1 menos menos, a sube izquierda adentro, sube izquierda con derecha a fondo, sube izquierda, derecha a fondo, izquierda a fondo, fondo a la izquierda para 100, izquierda media menos larga, atento, vamos a dejar camino, media menos larga para 50, menos larga, 50 derecha, 1 y medio, ojo a la salida, 1 y medio, ojo a la salida, para, bado, el ojo, sube izquierda, 1 menos larga, 1 menos larga, 100, abrite para, ojo el barro, derecha a fondo menos, fondo a menos, no se ve, no se ve a fondo, 200, fondo estoy, 200, entre árboles, allá, no se ve, suave a fondo y baja, izquierda a media, derecha a media, izquierda a media, atrás, derecha a media, atento a la derecha, y derecha a media, media a la izquierda, eh, loco, sale, adentro, media a la derecha ahora, eh, loco, media, sube a fondo, 30 no se ve a fondo, y 50 abrite derecha a media, media menos esta derecha que no te saque para 100, media, media menos, media menos, adentro, 100, en el árbol, suave, izquierda, y ojo, bado, izquierda, 1, respeta, ahora es 1 acá, atento abajo, y abajo,